Lleva tiempo amagando, pero no golpeando. Ladrando, pero no mordiendo. Hoy, sin embargo, sí que ha pasado a la acción. Serio toque de atención del defensor del pueblo andaluz a la Junta de Andalucía. La infrafinanciación no puede servir de excusa para desatender el estado del bienestar. Es el duro mensaje de Jesús Maestu al entregar en el Parlamento Autonómico el informe de 2017 de la Oficina del Defensor. El pasado año se resintieron servicios básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y la dependencia, por lo que pide al Gobierno andaluz que blinde estas políticas frente a cualquier otra y que no se escude en la falta de disponibilidad presupuestaria o en los fallos de gestión. A todo esto, el PSOE andaluz contrapone la escasa apuesta social del Gobierno central frente a todos los recursos que dedica la Junta a los servicios básicos. Es el análisis de portada en un día en el que recibimos al alcalde de la capital andaluza, el primer edil, el regidor de Sevilla. Con Juan Espada, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.